...vivimos en una nueva era. El lateral lo tiene que hacer efectivo otra vez el equipo tricolor por intermedio de Leandro Lozano. Están cambiando para la ubicación de Franco Fagundes. Fagundes que juega más atrás y apoya al Marichal. Este va a salir jugando con Camilo Cándido. Cándido y la pelota trepan el terreno de juego. 35 de la primera parte, 0 a 0 el partido. Se juega la final del intermedio. El fin de semana arranca el torneo clausura. La etapa final del calendario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Aquí se viene el conjunto tricolor. Pelota que deriva para la ubicación de Zavala. Zavala que la cambió para Lozano. Viene para Fagundes. Fagundes con la pelota. Amaga para un lado, engancha para el otro. Que viene Adizo. La cambió para Zavala. Pelota que rebota. Y allí la gana otra vez Coelho. El esférico que toma altitud. La está recuperando a medias. El hombre de Liverpool la perdieron. La enganchó bien Treza. La cambió notable para Cándido. Este desde el piso para Treza. Treza la cambió al medio. Puede ser gol y si es gol es un golazo. ¡Rodriguegos! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Jonathan Rodríguez! ¡Golazo de Nacional! ¡Una gran jugada! ¡Una gran jugada! ¡Una gran jugada de Nacional! ¡La tiraron atrás! ¡Les dije! ¡Sie es gol es un golazo! ¡Y Jonathan Rodríguez la puso contra el caño izquierdo! ¡En 37 minutos pasó a ganar Nacional! ¡Golazo del tricolor en el Centenario! Una de las mejores combinaciones futbolísticas que se han visto aquí en el Centenario Claro, cuando parecía que todo se ensuciaba desde el suelo Cándido la estiró para que pudiera Treza seguir con la pelota Treza no fue egoísta y la tocó al medio Pero tocaron un pase más hacia atrás Y apareció el 5 que juega de 8 Para rematar y ponerla bien lejos de la estirada de Britos Gana Nacional 1 a 0 Y se está quedando con el intermedio Luego de una gran pared por la izquierda entre Treza y Cándido Treza vuelve a jugar para el medio con Zavala Que de gran inteligencia la pivotea De frente para un Jonathan Rodríguez que le pegó Del borde interno como si fuera con un taco de billar Muy bien Jonathan Rodríguez que la puso en el segundo palo Nacional gana 1 a 0 a Liverpool Fútbol 88.1 FM Punta del Este La pelota está en poder del equipo de Liverpool Están cambiando para la ubicación del Tofi Figueredo Que busca un hueco en la última zona tricolor Para tratar de encontrar el empate El eferico deriva para Tiago Vecino Le da, Tiago le da, la chava al medio Rebota a pura Liverpool que tira todo arriba Buscando el empate en los últimos minutos Cuando ya estamos en el tiempo cumplido Se viene el equipo negre azul Pelota contra el área Cierra la borda Insiste Liverpool Le va a dar Medina La tiraron para la ubicación del número 10 en cara La lleva Alan Medina a centro al área La saca Marichal Insiste el equipo negre azul Le traba con todo Le revienta Y ahora se viene la contra Y quien lo agarra Ocampo Se viene Brian Por el otro lado Picó Zabala La tiene Ocampo La cambió para Zabala Muy largo el pase de Ocampo Bueno Quizás el minuto más dramático del segundo tiempo Lo vivimos recién Cardoner Sí Totalmente de acuerdo Sí Bien Ocampo Una muy buena intención Pero fue un poco Defectuosa la ejecución Para un Zabala que está estenuado Y no llegó El maestro italiano Más de 30 años Elaburando pastas frescas Con la mejor elección de sabores En Joaquín de Viana Y Doctor Y de celular 094025679 Qué bien la hacía El PIB El número 17 Soria Reclama a la gente de Liverpool Allí Qué protesta nacional Algo se quedó protestando La falta Cuando se venía La falta de la Cia La hacía muy bien Soria Sí Martín Te escucho La falta contra la borra La protesta nacional Informa Distribuidora Nueva Era La Nueva Era Las Mascotas Valle Ordoñez 1562 Fue amonestado Nacional El ex Liverpool El número 6 Camilo Candio Academia San Fernando Te preparamos Para tu libreta De auto y motos En categorías IG2 Además te facilitamos Los trámites Clases teóricas virtuales En Maldonado y San Carlos Teléfono 097 139 195 Creo que la falta De Soria Hacía una muy linda jugada El juvenil Tuvo No tuvo ninguna intención De golpear al chico Al hombre de nacional El chico de Liverpool No pasa nada La pelota Es del tricolor Le están quedando Dos minutos A los cuatro Adicionados por el árbitro Nacional Parece nomás Que se queda con el título Abreu Parece que sí La verdad que Liverpool No ha podido Tampoco Ha tenido la pelota Pero no ha sido profundo De la mejor manera posible No recuerdo Una intervención así Majestuosa De Rochette Como la que tiene En cada partido Y me parece que nacional Si sigue así Se va a terminar Llegando el título Parece que está nervioso Liverpool también Mirá como le protestan A Matonte Martín Sí, sí Liverpool ha estado nervioso Todo el partido Y sobre todo El segundo tiempo Le ha protestado Absolutamente todo A Matonte Liverpool Aparte era una falta enorme Del futbolista de Liverpool Y no pretendía Que se la cobraran El futbolista de Liverpool No entiendo Esas protestas innecesarias Va El equipo De Nacional Por una de las últimas Viene para Brian Ocampo Encaro Y va Se mete al área Caio Ocampo Que se levante Que se levante Y que bien que sale Ahora el equipo de Liverpool Desde el fondo Corta Zavala Gran partido La está recuperando El tricolor Venía para Ocampo Ocampo y la pelota La tiene Brian Mirá lo que hizo Lujito para Zavala La están tirando Por el costado Afuera Se va a terminar Estamos jugando Los últimos 30 segundos Reglamentario Está Liverpool Tratando de llegar arriba Pero Nacional Lo sacó lejos De su área Está recuperando La pelota Felipe Felipe para Zavala Rebota la pelota Le está quedando El pelotazo Allí Trataba de sacar El hombre nacional Rebota Es tiro libre Dice el árbitro Le va a corresponder A Liverpool Andrés Flobel Tenemos todo tipo De semillas y raciones Y la comida que quieras Para tu mascota Estamos en Joaquín de Viana Y Doctor Ide Se cumplen Los cuatro minutos De adición Va una más Para Liverpool Y Matonte Dice Hasta aquí Llegamos Nacional Se queda Con el título Nacional Es el campeón Del intermedio Deje la que suene Celebra el pueblo Tricolor Nació Nacional Nació Nacional Nació del alma Del alma de un pueblo Que acunando sueños Lo hicieron campeón Nació con gloria Que escribe su historia Y por estos días Parece que todo es fiesta En Nacional Y por estos días Parece que todo es alegría En la casa tricolor Que continuará Hasta el próximo domingo Cuando llegue Luis Suárez Desde Europa Para incorporarse Con una gran fiesta Que va a realizar El Club Nacional De Fútbol Pero que mejor Recibimiento Para recibir al ídolo Que recibirlo Con un título Nacional Es el mejor Del intermedio Nacional Se queda Con el título Martín Si Si Nacional Se queda Con el título Nacional Marca Y muestra Que en este torneo Intermedio Ha sido el mejor Ha sido el que sacó En su serie Más diferencia Ha sido el que Ha logrado Extender La distancia Con su tradicional Rival en la tabla Anual Un torneo Intermedio Que habitualmente Le queda bien Al equipo tricolor Una sola nota Que para mí Hay que prestarle Atención Para mí Que Ocampo Se volvió a lesionar Está agarrándose La camiseta Tapándose la cara Y está llorando Los compañeros Van Y lo hablan Y lo abrazan Hay que prestarle Atención A esa que puede ser La única La única Tónica de tristeza Que en estos últimos días Puede tener el tricolor Sí La verdad que A Ocampo Se lo ve Conmovido Me parece Que puede haberse Venido otra lesión En esa juega Que se vuelca Por la banda derecha Y se quiere escapar Me parece Que cuando se tira Él siente Algún tipo De tirón Capaz Me imagino yo Que es muscular De acuerdo a lo que Decías Martín Sí Ganó el mejor equipo Del torneo intermedio La verdad que Este torneo intermedio Le calza muy bien Al conjunto tricolor Que Ha Metido la racha De partidos consecutivos De mejor juego En el año Lo agarró En una buena etapa La verdad que Fue muy superior A sus rivales Y me parece Totalmente El justo campeón De este intermedio Celebra Nacional En el campo de juego Con paraguas Con gorros La fiesta Es tricolor Y como lo decían Los compañeros El único Que se ve angustiado En el terreno de juego Es el floridense Brian Ocampo Ojalá Ojalá que sea Solo Una mínima lesión De un chico Con unas condiciones Excepcionales Pero que lamentablemente Perseguido por las lesiones No las ha podido Exponer En este año Donde Nacional Viene cumpliendo Una gran tarea Volvieron a rayar A gran altura Jugadores como Fagunde Como Zavala Jugó un partido bárbaro Quizás apareció menos Felipe Carballo Otra vez Cumplió un muy buen partido Zavala Fue de lo mejor Gigliotti Entregando todo En el terreno de juego Hay hombres que rayaron A gran altura Fundamentalmente En el primer tiempo En el segundo tiempo Se trató de limitar De controlar El técnico Repeto Se la jugó a sacar A Coelho El hombre que le da Más seguridad En el fondo de Nacional Puso a la borda Pero la jugada Le salió bien Martín